Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Bentley S3 Continental que ahora se vuelve 100% ecológico gracias a la compañía Lunas y bueno, como sabemos este clásico automóvil británico se actualiza con tecnología moderna de última generación y también con un sistema por función 100% eléctrico y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, si uno se encuentra por la calle con un Bentley S3 Continental Flyspur de la década de los años 1960 pensará que debajo de su largo capó de este clásico vehículo inglés se va a encontrar un motor de gran cilindrada gasolina con la potencia necesaria como para mover toda su pesada estructura sin embargo, es muy posible que también se lleve una sorpresa de dicha unidad que ha pasado antes por las manos del especialista automotriz Lunas encargado de sustituir el tren motriz normal por uno completamente eléctrico bueno, no es la primera vez que esta empresa británica sorprende con una de sus conversiones 100% ecológicas porque anteriormente ya trabajó con otros automóviles clásicos de alta gama como por ejemplo el Jaguar XK120, el Rolls Royce Phantom 5 y Silver Cloud así como también el Range Rover original todos ellos tienen algo de común y no se habla de su pasaporte sino a lo que se refiere de dos profulsores totalmente eléctricos encargados de profulsar las ruedas posteriores cuyas especificaciones aún no fueron reveladas esta vez bueno, no obstante, es muy probable que este silencioso S3 utilice el mismo tren motriz y batería que ya empleó las mencionadas conversiones de las otras máquinas clásicas de manera que debajo de su carrocería se encuentra una dupla de motores eléctricos que tienen como potencia 375 caballos y como par máximo 700 nm aunque a Bentley no le gustaba ofrecer las especificaciones de sus vehículos clásicos durante su época es de esperar que el modelo original no tuviera ni la mitad de CV de esta versión ecológica del S3 en cuanto a la batería los 80 KWH que tiene como capacidad que ofrece al conductor del modelo británico recorrer unos 480 km a través de una sola carga bueno, como sabemos la empresa Lunas no solo introdujo modificaciones en el sistema de profulsión sino que también ha mejorado la parte de los frenos y la suspensión de este modelo al mismo tiempo que incorporó una nueva dirección asistida eléctrica que va a ayudar al conductor a la hora de maniobrar con el modelo inglés aparte de eso el avance tecnológico también está presente en la sección interior en forma de un moderno sistema de infoentretenimiento estilo retro que es compatible con aplicaciones como Apple CarPlay sin olvidarse también del aire acondicionado aunque esta unidad está vestido por un traje de color verde Lunas afirma que sus mismos clientes van a poder elegir cualquier tono para su modelo S3 y no solamente los propietarios de este automóvil para convertirlo a uno totalmente eléctrico porque el tren motriz 100% ecológico también va a estar disponible para los modelos S1 y S2 Continental y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao